Ahora nos vamos hasta el norte de la capital, al Colegio Gran Colombia. Ahí se encuentra nuestro compañero Cristian Hidalgo. Cristian, cuéntanos, ¿qué novedades hay por allá? ¿Cuál es el ambiente que se vive en este proceso electoral? Hola, Saskia, amigos televidentes. Bueno, nuevamente con ustedes cuando son ya las 8 de la mañana en punto. Ha pasado una hora desde que los recintos electorales abrieron sus puertas. Estamos justamente acá en el Colegio Gran Colombia. Y les cuento que la novedad con la que nos topamos acá es que efectivamente no hay mayores complicaciones. Las personas están llegando con normalidad. No tenemos una afluencia considerable de personas hasta esta hora. De hecho, las filas son muy, pero muy pequeñas de los ciudadanos que están en este momento ingresando hasta este recinto electoral para sufragar. Personalmente les digo, consignar el voto acá toma más o menos cinco minutos entre el ingreso, llegar hasta el sitio donde tiene que usted que sufragar, que votar, y posteriormente ya le entregan la papeleta. No hay mayores complicaciones. Conversábamos con uno de los coordinadores de este recinto electoral. Nos decía que no hay novedades. Son 20 juntas las que existen en este momento acá en esta institución educativa. Tampoco hemos encontrado mayores novedades con las personas que están ingresando. La fuerza pública lo que sí hemos podido constatar es que está solicitando a las personas que vienen, que están en las filas, que mantengan la distancia, se les pide que tengan a la mano un esfero, el alcohol o el gel, y que mantengan el distanciamiento social. Esas son medidas que constantemente se repiten, sobre todo por parte de los militares que están tratando de controlar eso. Hay gente de la Policía Nacional también acá. Y para que usted tenga conocimiento, le entregan una papeleta bastante pequeña. Es una papeleta muy pequeña con las dos opciones de los dos binomios y no hay mayor complicación incluso en eso, en el hecho de venir y que usted pueda consignar su decisión en esa papeleta. Como ven en imágenes, muy poca gente, muy pocas personas, no hay mayores novedades. Bien, hasta el momento todo, hay que decirlo, bien, muy bien. No nos hemos encontrado con complicaciones y eso es interesante. Las autoridades del Consejo Nacional Electoral también entendemos que están efectuando recorridos por otros recintos electorales y más o menos entre las 9 y 10 de la mañana han ofrecido entregar un primer reporte de lo que han podido constatar, de lo que han podido verificar en ese recorrido que están efectuando. Ahí están en imágenes incluso personas que llegan con los protectores faciales, que están manteniendo la distancia, como ven y les decíamos desde el principio, no hay filas considerables como sí encontramos en la primera vuelta a esta hora. Hoy más bien entendemos, están tratando de controlar incluso el tema de la afluencia de personas. Habrá que ver cómo se está desarrollando la situación con el pasar de los minutos, con el pasar de las horas, pero por el momento todo se desarrolla con absoluta normalidad. Es el reporte que tenemos desde el Colegio Gran Colombia cuando son las 8 de la mañana con 3 minutos. Más adelante, Jorge, estaremos desde otro punto de la capital para verificar si la situación es la misma o por el contrario en otros recintos electorales hay alguna novedad que les podamos contar.